Música Tengo en mi corazón una casita para ti Llena de amor y paz que Jesús me regaló Tengo en mi corazón una casita para ti Llena de amor y paz que Jesús me regaló Y en el fondo de esa casita tengo un altar Que está hecho para adorar a Dios Y en el fondo de esa casita tengo un altar Que está hecho para adorar a Dios A él voy de rodillas a pedirle a mi Señor Que perdone todo lo que hago más A él voy de rodillas a pedirle a mi Señor Que perdone todo lo que hago más A él voy de rodillas a pedirle a mi Señor Que perdone todo lo que hago más Perde esperanza y el robo carmesí Me recuerdan lo que por mí sufrió Perde esperanza y el robo carmesí Me recuerdan lo que por mí sufrió En silencio y sin malicia con amor por mí En silencio y sin malicia con amor por mí cayó En silencio y sin malicia con amor por mí cayó Que perdone todo lo que hago más A él voy de rodillas a pedirle a mi Señor A él voy de rodillas a pedirle a mi Señor A él voy de rodillas a pedirle a mi Señor ¡A él voy de rodillas a pedirle a mi Señor! Porque no puede crecer, y buscate algo que no es amor Tantas cosas tendrás que dejar, que quizás te dolen al Pero júbate si es así, mejor regocíjate en Jesús Porque cerca ya está, otra vez nuestro segundo éxodo Si Señor, ya queremos volver, a nuestro hogar Donde habrá tempestad, de amor, y luego sigo en Jesús De tantas almas que peleamos, hasta el final encontraremos paz Y tu hermano, es porque de alegría Juntos a una voz, curiándole al Señor Una linda canción, y de ángeles han cantado Juntos a una voz Más tú vuelves, dame fuerzas Paciencia para esperar, tu regreso final Y las armas para vencer, cada tentación vil que el diablo pone Sabes bien Señor Jesús, que solo no puedo Sin ti soy como un aguilucho, sin su madre Que se muere, que se muere en la tempestad, sin saber hacia donde fin Ya queremos volver, a nuestro hogar Donde habrá tempestad, donde habrá tempestad, de amor, y luego sigo en Jesús De tantas almas que peleamos, hasta el final encontraremos paz Juntos a una luz Juntos a una voz, curiándole al Señor Juntos a una voz, curiándole al Señor Una linda canción, que di ángeles han cantado Juntos a una voz El Señor La voz Vámonos La voz Vámonos Gracias por ver el video. 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 ¿Sabe? Gracias por ver el video. 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 ¡Sabe? Gracias por ver el video. ¡Sabe? 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 Encuentra tu mirada hacia el cielo, liberando la ansiedad finalidad, que Jesús no preparó a ti y a mí, solo seamos sinceros. Y Jesús bajará, Dios te manda a que las hablas, nos sentemos como hermanos, y no nos escuchamos, porque en huella está tuyo. Oh hermanos, vamos volando allá, levanta tu mirada hacia el cielo, liberando la ansiedad finalidad, que Jesús no preparó a ti y a mí, solo seamos sinceros. Y Jesús bajará, y Jesús bajará, y Jesús bajará. Gracias por ver el video. Y mi corazón es esta canción para adorarte, oh mi Señor. De mi corazón es esta canción de amor, para exaltarte, oh mi Criador. Nada yo soy, si no tengo tu amor, para adorarte, oh mi Señor. Nada yo soy, si en mí no está tu amor, hay un vacío en mi corazón. Sí, Señor Jesús, nada yo soy, si en mí no está tu amor, hay un vacío en mi corazón. Sí, Señor Jesús, nada yo soy, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Cada vez que yo puedo contemplar tu presencia en mi corazón. No quiero volver, no quiero volver, a este mundo vil, quiero volar, a mi eternidad. En tus brazos Dios, yo quiero estar, en tu presencia, quiero compartir. Que puedan sentir, que puedan sentir, cuando estás aquí, que pones alas, para volar. Nada yo soy, nada yo soy, si no tengo tu amor, para adorarte, oh mi Señor. Nada yo soy, si en mí no está tu amor, hay un vacío en mi corazón. Si, Señor Jesús, nada yo soy, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Si, Señor Jesús, nada yo soy, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. No quiero volver, a este mundo vil, quiero volar, a mi eternidad. En tus brazos Dios, yo quiero estar, en tu presencia, quiero compartir. Que puedan sentir, que puedan sentir, cuando estás aquí, cuando estás aquí, que pones alas, para volar. Nada yo soy, si, Señor Jesús, nada yo soy, si en mí no está tu amor, hay un vacío en mi corazón. Nada yo soy, si, Señor Jesús, nada yo soy, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Si, Señor Jesús, nada yo soy, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Si, Señor Jesús, nada yo soy, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, sentirte a mi lado, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. Y a diario quiero yo, necesito de ti cada día, por favor, hay un vacío en mi corazón. que pueda olvidar con mi pasado y saber que estarás siempre junto a mí amándome, amándome. Amándome, amándome, amándome. Amándome, 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 amándome. Amándome, amándome, amándome. Amándome, amándome, amándome. Amándome, amándome. Amándome, amándome. Amándome, amándome. Amándome, amándome. 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 Amándome, amándome. Amándome, amándome. Amándome, amándome. Amándome, amándome. Amándome, amándome. Amándome, amándome. ver, que así no podré sufrir, ayúdame a reconocer, todo lo que hago mal, si en mi mirada hay piedad, y en mi corazón maldad, que mejor que te me haga ver, que así no podré sufrir, vengo a recibir de tu amor, llena hoy mi corazón, baja y llena todo mi ser, y el Dios está por recibir, esa unción que llenará, este mes será todo mi ser, y estoy seguro que al final, nunca más se ve igual, nunca más se ve igual. Ayúdame a reconocer, todo lo que hago mal, si en mi mirada hay piedad, y en mi corazón maldad, que mejor que te me haga ver, que así no podré sufrir, vengo a recibir de tu amor, llena hoy mi corazón, baja y llena todo mi ser, y el Dios está por recibir, esa unción que llenará, este mes será todo mi ser, y estoy seguro que al final, nunca más se ve igual. Señor, gracias Padre Eterno, aleluya, bendito seas Padre Eterno, por toda la eternidad, y el Dios está por recibir, esa unción que llenará, bendito seas Padre Eterno, por toda la eternidad, y el Dios está por recibir, esa unción que llenará, bendito seas Padre Eterno, por toda la eternidad, y el Dios está por recibir. Podrá mi vida vivir sin ti, podrá mi alma salvarse sin ti, porque mis ojos se arrugarán, mi piel y cuerpo se morirán. Oh Señor Santo, ayúdame, hay momentos que siento que no puedo más, porque mis ojos se arrugarán, mi piel y cuerpo se morirán. Podré ver el sol otra vez sin ti, podré el aire acariciar. Son tantas preguntas, que en la soledad, me pongo a pensar, más ya no comprendo, como podré vivir sin ti, solo te pido, ayúdame. Hay tantas cosas, por las que quiero agradecer, oh mi Dios Santo, ayúdame a entender, las cosas, que ahora, no comprendo. Si me elegiste es para ser tú y yo, ese amor perfecto, que durará, que en la eternidad no bastará, para amarme y darme la felicidad. Ahora vengo y te pido perdón, por alejarte de mi corazón. Si tú eres mi amor y mi felicidad, mi buen Jesús, perdóname. Si me elegiste es para ser tú y yo, ese amor perfecto, que durará. Que en la eternidad no bastará, para darme amor y la felicidad. Son tantas cosas, por las que puedo agradecer, oh mi Señor, perdóname por Dios. Solo sé, solo sé, que te amo y necesito. Son tantas preguntas, que la soledad me hace pensar, Más mi alma sabe, mas mi alma sabe, que tu amor es verdadero. Solo, perdóname, por alejármelo. Son tantas cosas, que te amo. Son tantas cosas para agradecer, Señor Jesús. Si de alguna manera me alejo de ti, perdóname. Y gracias por esperarme, siempre, en mi corazón. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel hasta el final. Ayúdame, Señor Jesús. la luz de mi corazón, eres tú, la luz de mi corazón, eres tú, la luz de mi corazón, eres tú, la luz de mi corazón, porque en ti mi oscuridad desvaneció, porque en ti mi oscuridad desvaneció, porque en ti mi oscuridad desvaneció, porque en ti mi oscuridad desvaneció. Mi fe en mí me hace vivir anclado a ti, mi fe en mí me hace vivir anclado a ti, mi fe en mí me hace vivir anclado a ti, mi fe en mí me hace vivir anclado a ti. Eres Jesús, mi amable luz, mi salvación, 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 Eres tú, mi salvación, mi Dios, mi Rey, mi salvación, Puede que el sol no salga más, pero aún así, Él, Jesús, es mi luz, la luz de mi corazón, por toda la eternidad, Jesús, te amo Jesús. Mi fe en mí me hace vivir anclado a ti, Mi fe en mí me hace vivir anclado a ti, Mi fe en mí me hace vivir anclado a ti. Gracias, Señor Jesús. написado en la humanidad. Mi fe en mí me hace vivir anclado a ti, a mi formedo mar a tiיה porque descargo BP, cómodo en la ciudad para que acudiarse. La ve accomplen a ti. Que marajoso es mi camino, en un reino de la naturaleza, Dios acude a mí, sabes bien que no puedo solo. Los problemas me agobian y ya no podré sin ti. Padre mío soy tu hijo, te sigo, sigo siendo terrenal, a mí todo lo bueno. Solo te pido, mi Dios, que me ayude a salir de este trago amargo. Y al final poder comprender que fue tu voluntario. Padre mío soy tu hijo, te sigo, sigo siendo terrenal, a mí todo lo bueno. Padre mío soy tu hijo, te sigo, sigo siendo terrenal, a mí todo lo bueno. Y yo creo que en esta edad tengo pruebas que me angustan el camino hacia ti. Pero yo voy avanzando en tus brazos, pues jurando tú me vas las heridas. Abrázame Señor, es tu regalos, que el enemigo me hace pensar que estoy solo. Padre mío soy tu hijo, te necesito, si yo siento terrenal, a mi hijo doy los buenos. Como te pido, mi Dios, que me ayude a salir de este trago amargo, y al final no poder comprender que fue tu voluntad. Padre mío soy tu hijo, te necesito, si yo siento terrenal, a mi hijo doy los buenos. Solo te pido, mi Dios, que me ayude a salir de este trago amargo, y al final no poder comprender que fue tu voluntad. Padre mío soy tu hijo, te necesito, si yo siento terrenal, a mi hijo doy los buenos. Tengo a ti, entregarte lo que soy, recibelo Señor, recibelo. Tengo para nada más, nada más, nada más, nada más de lo que soy, recibeme, o déjame para ti. Tengo a ti, pero yo, quiero yo, quiero yo, y sentir, saber que estoy donde hago, a tu voluntad. Que nada más, 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 nada más. Encontré, Señor, esa paz y seguridad, saber que yo en ti haré. Tu voluntad, llena bien de Dios, Señor, de vida es que su mundo así será. Encontré, Señor, de vida es que su mundo así será. Encontré, Señor, de vida es que su mundo así será. Encontré, Señor, de vida es que su mundo así será. Encontré, Señor, de vida es que su mundo así será. Señor, de vida es que su mundo así será. Sí, Señor, que yo nada puedo dar, solamente traigo a ti mi oración. Señor, de vida es que su mundo así será. Señor, de vida es que su mundo así será. Señor, de vida es que su mundo así será. Señor, de vida es que su mundo así será. Señor, de vida es que su mundo así será. Señor, de vida es que su mundo así será. Señor, de vida es que su mundo así será. Gracias, Señor Jesús. ¡Gracias por ver! En la pasión, un día me pregunté, ¿cómo iba a ser yo para llegar a Dios? Conclusioné, que solo no iba a creerlo, me falta mudeo a su semejanza. Y como él lo hará, yo solo sé, es que la buena hora, él bien empezó, él la terminará. Yo bien lo sé, y no puedo hablar, yo no lo sé, pero esperaré de su promesa fiel. Y al final de mi vida diré, que él es fiel, no es como yo. En la pasión, un día me pregunté, ¿cómo iba a ser yo para llegar a Dios? Conclusioné, que solo no iba a hacerlo, me falta mudeo a su semejanza. Y como él lo hará, yo solo sé, es que la buena hora, él bien empezó, él la terminará. Y como él lo hará, yo no lo sé, pero esperaré de su promesa fiel. Y al final de mi vida diré, que él es fiel, no es como yo. Y al final de mi vida diré, que él es fiel, no es como yo. Aunque a veces yo siento, que fuerzas no tengo, es tu gracia y amor, que me ayuda a seguir. Me da el temple perfecto, la fe, la virtud, la ciencia te planza, paciencia y temor a ti. Porque quiero alcanzar, la meta final, llenar a mi destino, tu preparantes para mí. Porque debo alcanzar, tu amor fraternal, coronar mi estatura, hacia la eternidad. Porque quiero alcanzar, la eternidad. Porque quiero alcanzar, la meta final, llenar a mi destino, tu preparantes para mí. Porque debo alcanzar, tu amor fraternal, coronar mi estatura, hacia la eternidad. Porque sé, soy tu hijo, desde antes de nacer. Pues tu hijo, yo, anda en ti. Soy tus lágrimas en la cruz, los azotes del romano, esa corona que incrustaron, en tu rostro por mí. Porque quiero alcanzar, la meta final, llegar a mi destino, tu preparantes para mí. Porque debo alcanzar, tu amor fraternal, coronar mi estatura, hacia la eternidad. ¡Gracias! 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 Porque quiero alcanzar, la meta final, coronar mi estatura, hacia la eternidad. Porque debo alcanzar